Buenas tardes Valladolid, ¿qué tal estáis queridos? Hoy hemos amanecido bajo un clima súper súper húmedo Esto de las lluvias tropicales aún no me estoy acostumbrando mucho pero me está encantando todo La comida, la gente, el ambiente, los pedazos de paisajes la humildad tan increíble de la gente y de los locales ¡Buenos días! ¡Saludos! Esto es un ejemplo de la simpatía y la maravillosa personalidad de los mexicanos ¡Muchas gracias! Estamos encantados con vuestro país España Pero de origen marroquí Vemos muchas series españolas ¿En serio? ¡Guau! La Casa de Papel ¿Habéis visto qué gente tan maravillosa hay en este país? Son un ejemplo de humildad de personas maravillosas cercanas Nos muestran muchísima cercanía ¡Carna! ¡Carna! ¡Guau! ¡Increíble! Continuación del blog Ahora estamos de camino al Banco Azteca Es un banco que nos ha recomendado una amiga de Instagram Para poder hacer el cambio al euro Vamos a cambiar ahora dinero Y hoy vamos a visitar una de las maravillas del mundo Uno de los bien reconocidos Un patrimonio de la humanidad de la UNESCO Así que quedados con nosotros porque este blog promete mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la casi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como un mini pimiento Buenos días Qué guapa La gente es tan agradable Impresiona mucho el nivel de simpatía Que tienen, la cercanía con la que te hablan Esto inspira muchísimo chicos Estamos aprendiendo un montón de cosas de los mexicanos La amabilidad que tienen Y esa simpatía y cercanía nos hace sentir Muy 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 cercanos a ellos ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Con un poquito de guacamole Le echamos un poquito Qué rico Y bien chingón Este puesto es una cucada ¿Cómo se llama esta calle? Calle de las estrellas Calle 44 En Valladolid Señores Limonada con la pizalla ¿Como una fruta? Pitaya Pitaya ¡Guau! Es natural Casero 100% Ya tenemos el almuerzo para hoy Qué rico Esto no lo encuentras en Cancún Esto es el verdadero lujo que nosotros buscamos Bueno, mira a quién tenemos conduciendo En la Riviera Maya Pero estamos tristes Hemos tenido que cambiar de planes Lamentablemente Hemos encontrado nuestra maravilla del mundo Super crowded Había tanta gente que no podíamos quedarnos Nos hemos dicho Mira, venimos mañana por la mañana Ahora son las 12 del mediodía Así que mañana vamos a venir muy temprano Para poder entrar Que si no con tanta gente Quierde la atención sin tiempo A ver, podíamos haber entrado No nos entendáis mal Lo único que a las 12 de la tarde No nos esperábamos que haya tanta gente De verdad Se nos han quitado las ganas Porque fuera Muchísimos autobuses Gente de todo el mundo Todo, todo Chinos De todo Y ya hemos dicho Mira, ya que tenemos el coche Tenemos la libertad Y la flexibilidad Mañana tranquilamente Venimos a primera hora En cuanto abra Para disfrutarlo mejor Porque si no ya Claro, sí A ver, por ir no pasa nada Podemos entrar perfectamente Como ha dicho ya Solo que hay tanta gente Que es un poco incómodo Para hacer contenido Hacer fotos Vídeos Igual nos pasó en Egipto ¿Te acuerdas? Había tanta gente en Egipto Las pirámides Sí Que no hemos disfrutado De toda la experiencia Pero bueno Mola más madrugar Pegarse un buen madrugón Y nada Vámonos Mirad la carretera Hemos visto buitres Buitres de cabeza roja Que son buitres americanos Está mal comiéndose A un pobre perrito Que estaba muerto En la carretera Lo tropeyó A un coche Y se lo estaban zampando Ahí Su banjar En medio día Qué rico Hemos visto monos Por aquí Porque a ver Todo lo que es esto Está rodeado Por jungla Mirad ¿Y qué más hemos visto? Lagartos grandes Bueno, yo he visto su cola La Yaja es el que lo ha visto Yo no sé si Encima lo ha visto dos veces Dice Yo no he visto nada Claro Cuando ella lo vio Ya se estaba contiendo Hemos visto un mil pies También muy grande Y un mono Colgando del árbol ¿De acuerdo? La Yaja Bueno, no sé Hay unas mariposas Que bueno A ver si os entendéis En la carretera Pero son muy grandes Y vienen como Siempre vienen A ver Son amarillas No se ven muy bien Pero está Mira, mira No, no se ve Pero mirad No os parece una pasada esto Porque lo estábamos comentando Y esto Tenemos la sensación Como que estamos En un Estados Unidos Pero más Como más local Más tradicional Y con más cultura México está muy rica Es muy rica en cultura Por supuesto Y tiene mucho que ofrecer Como os he mencionado En otro blog Estados Unidos Me da la impresión De que es un sitio Demasiado busy Y que no tiene tanta cultura Como esto Como México O algún país del sur Al final Mira Entre vosotros Y nosotros La verdadera cultura Ya sea de Estados Unidos De México No es la cultura Postcolonial Exacto Hablamos del anterior Es la cultura Precolonial La cultura maya Los nativos ¿Vale? Por mucho que hayan Intentado Borrar todo eso Y como imponer Yo creo que la verdadera Cultura de Estados Unidos De México Es la precolonial Y las cosas como son Por eso estamos Intentando apreciar eso No lo que ahora Nos venden Lo moderno Así que nada Familia ¿Nos vamos? Nos vamos Nos vamos Queridos Hoy hemos tenido Muchísimos cambios De planes Hemos ido De una punta A la otra Bueno Estamos ya hartos De conducir Viajes sobre todo ¿No? Ya sea Ha sido largo Buah El camino ha sido flipante Hemos visto Un montón De tipo de aves Había cuervos Había buitres Que se comían Restos de animalitos Saberablemente Pero eran diferentes Eran buitres americanos Con cabeza roja Con cabeza roja Sí, sí, sí Pero eran como carroñeros O sea Parecían llenas Del espacio Del aire Como nos llamaba Y hacía Como nos has llamado Antes Las llenas aeronáuticas Las llenas aeronáuticas Bueno Vamos a ir a un lago Que era de color rosa Pero Cuando llegamos No era para tanto Sinceramente Y pagar la entrada Nos pareció Como una tontería Porque No merecía la pena Eran 8 euros Para ir a hacerte Una foto En un lago Y ya está Y con límite de tiempo Porque no podías estar Más de 30 minutos Creo que era O una hora Sí, algo así 30 minutos Y había otra opción Que era pagar 15 euros Para ir a ver flamencos Y dijimos Que pereza Nos dio mucha pereza La verdad Así que hemos vuelto Para comer Vamos a comer pizza Una de las pocas elecciones Que tenemos Porque no todo es Halal Ya lo sabéis So Ahora vamos a comer Isha Agua Nada chicos Mirad Chicacho batido Que panache No, panache No Esto es batido Esto es La madre del batido Esto es Yogur Fresa Plátano Y bueno Azúcar Pero mirad El restaurante Mirad Es que mirad El restaurante Mirad Como es Mirad Es increíble Es chavis Me hace encantar Esto es muy humilde La gente también Es maravillosa Es un restaurante De bar En realidad Mira Aquí están Las vistas Es que es Un plato De verdad Que no me creo Que esté aquí Es como Parece que estoy Viendo una película O algo No, ¿sabes lo gracioso? Que detrás tuya Hay una telenovela Rosalinda ¿Por qué te fuiste Con Juanito? ¿Qué tal la pizza? No la he probado todavía Pues es que tiene piño Venga Haz la prueba A ver Que es mejor O esta pizza O el taco Que probaste En el vídeo anterior En Ciudad de México Es taco Pero a ver ¿Qué nota le pones? Siete Está buena Nada más Está muy rica Pero es que La piña no me convence O sea No me A ver En los comentarios ¿Quién le gusta la pizza con piña? ¿Quién se comería esta pizza? La verdad que la han llenado de piña Para los amantes Yo pensé que tendría cuatro Porque a ver Yo busqué Le pedí a la señorita Que me traiga pizza con apunt Pero no tenían Cuatro quesos tampoco tenían Entonces la única que tendrían Esta vegetariana Que tiene piña Yo claro Pensé que tendrían Cuatro trocitos de piña Pero es que está ahí Hay un poco de pizza En esta piña Que pedazo trozo Otro zapo Bueno de precios Esto es barato la verdad O sea Una pizza Esta pizza mediana Cuesta 100 pesos Que son 4 euros Y está bien grande Esto son Casi 2 euros Pero es enorme De 5 pesos Vale Mira Es enorme Como en la cabeza De aquí ¿Por qué no hablamos El tamaño de tu cabeza? Vale Pero claro Tenéis que tener claro Una cosa Que nosotros estemos Aquí en un restaurante Sea de pueblo De barrio Y digamos que es barato No significa que tú Cuando vengas a México A Cancún Al típico resort Al hotel De 5 estrellas Vas a encontrar Restaurantes baratos Por eso No os llevéis por la idea Porque en Cancún Sí que es verdad Que hay restaurantes Que no son baratos O sea En general Nosotros porque estamos viajando Pues eso Vamos a sitios populares Comemos comida callejera Porque nos gusta Nos gusta Y vive la experiencia también Exacto Pero hay gente que no Hay gente que no Y se espera Que se va a venir aquí Encontrar un chollo Y de repente Dice Ostras Esto no es tan barato Es verdad Hay que saber dónde ir Porque las zonas En las que normalmente La gente va Que es conocida a Cancún Por eso Por los resorts Por las playas Son zonas Que están Básicamente preparadas Para los turistas Y nosotros queremos enseñar Que hay mucho más allá Que ir a una playa Y hacer la croqueta Pero por ejemplo A mí eso no me gusta No me gusta tener que ir A una playa Estrada y tirada Que me traigan Pues un batido Con la shisha ahí Todo el día Claro Y fiesta O que aparte Que no soy una party person Yo prefiero ir a aventura Vivir de día De noche Y dormir Hay gente que prefiere Lo contrario Y me parece estupendo Y los dos lo respetamos Porque hay diferentes gustos Por los viajes Nosotros somos más viajeros Que turistas No estamos Con la mente preparada Para ir a un resort Para que nos atiendan Con finura Y no sé Hay gente que sí Que ahorran Y quieren ir a descansar A un hotel Vale Se comen 12 horas de avión Pues para estar encerrados En un hotel Que al fin y al cabo Pues se puede estar en Marbella En un hotelazo Y con los mismos servicios Pero bueno A gustos, colores Es lo que decimos Que vale Imagínate Nosotros no vamos de fiesta Y eso Pero imagínate Que alguien va de fiesta Y le gusta Está muy bien Os lo vais a pasar genial Pero sería una pena Que a lo mejor De 7 días que tienes Para estar en México Te pasen los 7 días Encerrado No Lo que nos gusta Es eso Para tener una experiencia Completa Pues a lo mejor Un día te vas de fiesta A lo mejor Otro día te vas Al club este De Shisha Y estar Pero los otros 5 días Aprovechalo Aprovechalo La pregunta más popular Que nos están haciendo ¿Es México peligrosa? ¿Cómo lo ves? Shisha Peligrosamente maravillosa Vale Quien haya estado en Marruecos Sabrá Qué es estar en peligro O no Evidentemente Marruecos No es un país peligroso Pero justo Ya se ha mencionado Algo en su historia Que me ha gustado un montón Y es que Ha relacionado México con Marruecos Con ese Rango ¿No? Ese grado De algo peligroso Y es que Uno tiene que saber Dónde se mete Evidentemente Marruecos y México No son países peligrosos Pero hay calles Donde hay gente peligrosa Que hace cosas peligrosas Entonces Uno tiene que usar El sentido común Y no ir a esas calles En ciertas horas Y eso es muy fácil De evitar No es difícil evitarlo Igual que cuando Nosotros le aconsejamos A alguien No Si vas a Marruecos Y sabes cómo verte Y tienes sentido común No sales a las 3 de la madrugada En un barrio marronero Total Vale Pues así Hay países que hemos visitado Que son súper seguros Por ejemplo Uno de ellos es Turquía Turquía Que puedes ir Tú sola Sola Como mujer Incluso A las 3 de la madrugada En un barrio Y nada No te va a pasar nada Pero en países Como ha dicho Phil Como que De estos rangos De México Marruecos No sé Nos ha recordado Marruecos Porque un país Que cualquiera puede visitar Seas de donde seas Lo vas a disfrutar Como Marruecos Pero si No eres precavido Si vas a una zona Muy concurrida Pues vigila tu bolso Dos partes Si por ejemplo Yo he estado en Barcelona Y también Un carterista Intentó robarnos Una cartera Un día En Madrid Estaba un día Con una de mis mejores amigas Y le robaron casi el móvil Si no fuera porque le vimos Se lo hubieran robado Es el donde estés Lo que supone el peligro Si estás en una calle Donde hay No sé Mucha gente A ciertas horas Tened cuidado Si estás en un sitio Si estás en un sitio Donde veis que El sexto sentido existe Al igual que el sentido Maternal existe El peligro también existe Así que tened cuidado Y ya está Pero esto no quiere decir Que no vengáis a las ciudades De alrededor de México No Ir a un resort No Tenéis que visitar todo el país Porque merece muchísimo la pena La gente merece la pena La cultura merece la pena La comida merece la pena Y el país en sí merece mucho la pena Chicos Así que ya sabéis Sin miedo Pero a pesar de todo esto Pensamos que México Tiene una mala fama Que no se merece Exacto No es tan Peligroso Como la gente dice Para nada Muy lejos Muy lejos De lo que la gente se piensa Porque claro A lo mejor tú ves Que en la frontera Con Estados Unidos O ciudades como Tijuana Juárez La ciudad de Juárez Donde están los cárteles La droga La mafia Y tal Y tú te piensas Que es en todo el país Cuando México Es enorme Es muy grande Enorme Ahora mismo estamos En el sudeste de México Y claro Nos llevamos la imagen De todo el país Lamentablemente Ese es el problema Si tú vas A esos sitios Que yo menciono Pues obviamente Lo más seguro Es que acabes Pues eso Sin tu móvil O sin nada Si vas a Ciudad de México Que es una capital Y en todas las capitales Metropolitanas Siempre hay Gente mala Gente buena Hay de todo De todo Pues lo mismo Mientras evitéis Esos sitios Pues vais a tener Un viaje Y espectacular Vais a conocer Gente increíble Yo creo que hay Tanta gente maravillosa En México Que esa mala fama Que se ha llevado Por culpa de gente mala Digamos que No hace justicia A la gente Que realmente vive aquí Que os va a hablar Con simpatía Que os va a recibir Con los brazos abiertos Que sobre todo Son gente súper cercana Son muy amables Y son como muy Muy cálidos ¿No? Eso es lo que más Nos ha encantado Totalmente chicos Y con esto Despedimos el vlog De esta tarde noche No sé en qué hora estáis Aquí es de noche Así que Que tengáis una buena noche Si estáis viendo esto de noche Una buena mañana Si veis esto de día Y nos vemos en el próximo vlog De Oh My Heaven Hasta pronto Si te ha gustado este vídeo Aquí te dejo el último Que he subido No olvides darle a like Y suscríbete Si te ha gustado este vídeo Porque pronto vendrán vídeos Como este O incluso mejores Nos vemos En el próximo vlog De Oh My Heaven Hasta pronto